El Centro Internacional de Estudios Judiciales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, tiene como función el perfeccionamiento constante de los magistrados y los funcionarios del Poder Judicial. La dependencia se encarga de brindar capacitaciones referentes a distintos temas que atañen a la organización administrativa de la máxima instancia judicial. Jueces, magistrados y personal de apoyo técnico al área judicial son los que participan de los distintos cursos que se realizan tanto en la capital como en el interior del país, mejorando de esa manera el servicio que prestan los distintos funcionarios. La creación del CIEC responde al cumplimiento del Plan General de Capacitación de la Corte Suprema y cuenta con técnicos especialistas de alto nivel profesional. Música